Bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la inauguración de nuevos espacios de la Escuela Secundaria Técnica, la campaña Superfuertes con Super Sopa y la visita de autoridades de una universidad de Turquía. Así comenzamos con el programa de hoy. La Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes apuesta a seguir fortaleciendo la educación pública. En esta nueva etapa se construyeron 12 nuevas aulas, sala de profesores y sanitarios del primer piso con más de mil metros cuadrados. La escuela tiene capacidad para más de 300 estudiantes. Estamos muy contentos porque estamos inaugurando las nuevas aulas del primer piso que van a permitir que ya la escuela funcione totalmente aquí. Los estudiantes que estuvieron en el primer cuatrimestre en nuestra sede de Bernal pueden venir acá. Así que la verdad que estamos muy contentos. Ha sido un gran esfuerzo para poder llegar en este momento. Es una segunda etapa, la primera que se inaugura este año y consta de 12 aulas, más talleres y aulas especiales, sala de profesores, un espacio para sanitarios y nos permite reunificar la escuela y volver a tener todo el ciclo superior funcionando acá en el edificio. Así que los chicos de cuarto y quinto año felices y nosotros felices de estar de nuevo todos juntos en la escuela. Me recuerdo con mi viejo estar recorriendo los lugares donde iba a ser la universidad, allí en Bernal, me acuerdo, año 88, 89, no recuerdo bien. La ley cuando la impulsaron con Eduardo Camaño como intendente y eso, realmente haber recorrido esos lugares en ese momento y hoy estar acá es como que tengo una emoción muy grande y un agradecimiento enorme. Somos escuelas que vienen a restaurar justicia educativa en poblaciones donde la desigualdad es un fenómeno persistente y que por sus propios medios no tienen forma de revertirla. Entonces la universidad viene justamente a restaurar esta justicia que quedó un poco a contramano. En definitiva todos tenemos el mismo objetivo, que los chicos estén en la escuela, no se vayan, se incorporen actividades nuevas, recién estamos hablando de actividades recreativas, deportivas, digamos hay espacios muy interesantes, algunos de ellos están ya proyectados dentro de la tercera etapa, pero nosotros sumarnos a esto que es suma de esfuerzos y voluntades para que los chicos tengan un lugar de calidad para educarse. Falta todavía terminar la parte de laboratorios, hay una serie de lugares para oficina, hay un lugar para un pequeño estudio de televisión y el comedor. Esto es lo que va a terminarse con esta etapa y después tenemos un segundo pabellón que tiene que ver con completar los laboratorios para la formación técnica. Es la posibilidad de disfrutar de las instalaciones que se merecen y es la posibilidad que tenemos nosotros como educadores de dar clases en ámbitos que nos sean propicios para todos. Entonces el espacio es importante, los muebles son importantes, el espacio para comer es importante y eso es lo que representa esta escuela hoy. La Unión Industrial de Quilmes junto a nuestra universidad presentan Superfuertes con Super Sopa. Esta campaña realiza donaciones del producto elaborado por el programa Super Sopa a distintos comedores comunitarios. En esta ocasión visitamos las mamás de La Ribera, quienes recibieron las latas de comida para todos los niños del comedor. Estamos inaugurando lo que llamamos el programa Superfuertes con Super Sopa. Nuestro objetivo principal es eliminar la pobreza que existe en Quilmes. Por eso desde la Unión Industrial de Quilmes hemos hecho un convenio entre la Universidad Nacional de Quilmes y el programa Super Sopa que está destinado a todos los comedores de Quilmes. Hace un tiempo que venimos trabajando con ellos, ellos tienen una responsabilidad social muy fuerte y armaron un programa en el cual nos incluyeron a nosotros como dentro de su proyecto y bueno, de alguna manera fueron buscando y consiguiendo fondos como para poder entregar a este comedor de los productos que nosotros elaboramos. Muy contenta por la gran labor que hacen, por haber llegado acá a las mamás de La Ribera, por reconocer nuestro sacrificio de día a día y bueno, ayudarnos a seguir adelante con nuestra gran obra de bien que hacemos por todos. Aparte les vamos a brindar un show a los chicos de magia, hemos traído juguetes, champú que ha regalado un laboratorio Gedali, el centro de panadero nos donó pan también y bueno, le vamos a entregar también unas mochilitas con cuaderno, con lapiceras. Bueno, la idea es que los chicos, aparte de tener la panza llena, tengan el corazón contento. Liga a la universidad con el municipio, con el entorno social que tiene, no solo a los comedores y escuelas que llegamos con el producto, sino quienes son los colaboradores, que también es mucha gente de Quilmes, mucha gente de la misma universidad también. Entonces es una relación muy fuerte de la universidad con la comuna en donde está situada. Es un trabajo social en conjunto y en general por todos. No solamente por los pequeños que vienen a nuestro comedor, por los pequeños de nuestra ribera y por los pequeños que no son de acá tampoco. Los chicos la verdad se sienten muy contentos, valorizados y además estamos haciendo un trabajo integral porque hemos recorrido otros comedores y vemos chicos en extremada pobreza, abandono total, chicos que no están ni siquiera anotados. Entonces estamos haciendo todo un trabajo de relevamiento y ver para solucionar toda esa problemática. Recibimos la visita del vicerector de la Universidad Dunlupinart de Turquía. Nuestra casa de altos estudios junto a distintas universidades de Europa buscan promover el intercambio y generar una mayor ampliación y articulación en el campo de la investigación y la docencia. Es parte del intercambio que estamos desarrollando con universidades turcas en nuestra apertura a tomar contacto con otras universidades de Asia en la voluntad de pensar en la ampliación de las articulaciones de nuestra investigación y nuestra docencia con distintos países del mundo. Nuestro objetivo es tener buenas relaciones académicas con la Universidad de Kilmer, en el sentido de la educación, la investigación científica y el desarrollo de proyectos. Creemos que realmente la experiencia con Turquía es muy buena, se está desarrollando muy bien. No es algo que se está planificando, sino es algo que se está concretando. En el mes de noviembre van a venir dos investigadores y docentes de la universidad. Los van a visitar y nosotros probablemente lo hagamos también en el año 2018. En el mes de noviembre van a venir dos investigadores de la Universidad de Kilmer, y nuestros estudiantes van a venir aquí y ustedes van a venir a nuestra universidad. Así que esto será no solo un contexto académico y educativo, sino también un contexto cultural. Y también esperamos escribir y desarrollar proyectos y publicaciones académicas juntos. Es la puerta de entrada a toda una cantidad de conocimiento que es importante tomar contacto, es importante, es el futuro del siglo XXI. Sabemos el enorme desarrollo de todo lo que tiene que ver con el sudeste asiático, con países claves como China, Japón y otros países fundamentales. Y nosotros lo que creemos es que no nos podemos quedar solo observando lo que ya conocemos, sino ampliar nuestros horizontes y poder nutrirnos de ello y también mostrar lo que somos capaces de desarrollar y de hacer. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. Gracias. Gracias.